Canal 6 TV Con la finalidad de resolver las principales necesidades de la población, la alcaldesa Rosalba Pineda Ramírez recorre distintos barrios y colonias del municipio escuchando peticiones de la ciudadanía a través del programa Tu Presidenta Cerca de Ti. Durante la onceava jornada realizada en la colonia Tepenepantla, los vecinos solicitaron servicios principalmente en materia de seguridad, agua potable y alumbrado público. La Edil agradeció a los vecinos su asistencia y los invitó a seguir trabajando de la mano para continuar el progreso y transformación de Chimalhuacán.